Salvadoreños residentes en Houston, Texas, Estados Unidos, y que se dedican a trabajar en el transporte de carga, manifestaron que ante la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, ellos se han visto afectados económicamente. Están calmadas las cosas aquí, nomás que será mejor si podríamos trabajar. Aquí los camioneros andamos en riesgo, pero pues la renta, los pagos de casa, de carro, no nos esperan. Así que ustedes allá, échenle ganas y cuídense. Estas personas dieron a conocer algunas medidas de prevención que la población debe seguir para evitar el contagio de coronavirus. La distancia, la distancia es lo más que todo. Aquí en Estados Unidos está recomendando seis pies mínimo de estar aquí y evitar el contacto con las manos. Así es que el saludo del ejército. Además, expresaron que esperan que este problema termine y que las cosas vuelvan a la normalidad. Estoy un poco preocupado con lo que está pasando con el coronavirus. Esperemos que las cosas mejoren y que todo el mundo pueda regresar otra vez a su trabajo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.